El seguro de moto es un lío. Yo miré muchos y al final me quedé con Fenix Directo. Me atendieron muy bien, sorprendentemente bien, porque cuando buscas un seguro de moto parece que todos son pegas. Pero aquí no, y además a un precio más que razonable. El mejor precio que encontré, vamos. Yo se lo recomiendo a todos mis amigos moteros y muchos de ellos ya se han pasado a Fenix Directo. Fenix Directo te mantiene tus bonificaciones como buen conductor. Disfruta de asistencia en carretera las 24 horas desde la puerta de tu casa, incluyendo los pinchazos. Y declara cómodamente tus partes de accidente por teléfono o internet. No esperes más. Llama ahora al teléfono 902-44-2644 y contrata el seguro de tu coche o de tu moto con Fenix Directo. 902-44-2644 Este jueves, Felipe González en la ventana. El expresidente del gobierno presenta su nuevo libro sobre Europa y analiza la difícil situación política de su partido. Este jueves a partir de las 6 de la tarde, Yen Manierga entrevista a Felipe González. La ventana. Cada tarde a las 4 con Yen Manierga. Cadena SER. Un equipo. Pase lo que pase. En la cadena SER. Hablar por hablar. Macarena Berlín. Como dice el tango, que 20 años no es nada. Para Torres. Muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer para mí. He estado encantada con los oyentes y volviendo aquí a esta casa y contigo y con Juanma. Yo siempre decía que este programa tenía una voz, que era la de los oyentes, unas manos, que eran las de Juanma, y un cerebro, que el tiempo que yo estoy haciéndolo era el de Cristina Lasvines y Paqui Ramos, y que ahora, en esta hora de programa, ha sido el de Adriana, el de Isabel y el de Noemí. Porque ellas, en realidad, son el cerebro del programa, las que deciden, las que interrogan a los oyentes cuando llaman, para ver qué quieren contar y luego pasar a la antena, ¿no? Oye, ¿nos echas de menos en las dos noticias? Hombre, las dos noticias me está haciendo vivir un momento muy, muy dulce desde hace ya cinco temporadas. Me fui convencida de que quería hacer ese proyecto. Yo, cuando estoy haciendo algo, lo vivo con toda la intensidad, y cuando cambio, lo vivo también con toda la intensidad, ¿no? Entonces, el reencuentro ha sido fabuloso. Tengo que agradecer mucho a Fra Jorente que, en cuanto le dije, oye, que me llaman de hablar por hablar, porque celebran veinte años, y entonces me piden hacer un programa de noche. Sí, la semana del aniversario, él se mostró encantado con la idea. Tienes toda la razón, porque, claro, yo te lo agradezco muchísimo que hayas venido, pero siempre hay una persona detrás que tiene, no sé si la última palabra, pero digamos que la penúltima. Claro, bueno, la verdad es que Fran, desde el principio, dijo, sí, 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 bueno, vete, te va a encantar estar con ellos, va a ser algo que sabemos que te hace ilusión, y, en fin, pues, genial. Bueno, a cambio, seguiremos viendo a Mara Torres en las dos noticias. Bueno, ¿qué ha sido para ti volver a la madrugada? ¿Qué has sentido? Bueno, primero es que estaba en casa a las nueve, y entonces tenía sueño, no, a las nueve no, un poco más tarde, eran las nueve y media, y entonces de repente tenía sueño, bostizado dos o tres veces. Y digo, ¿será posible? La del tiempo que he estado yo trasnochando, porque, además, yo me defino como trasnochadora, soy completamente búho. No solo los años que hice hablar por hablar, sino que después en las dos noticias nuestro horario era también nocturno, salíamos de allí a la una de la mañana. Pero ahora ya tenemos las ocho, y entonces nos hemos acostumbrado a acostarnos a las doce, levantarnos a las ocho de la mañana, y digo, ¿cómo puede ser que tenga sueño? Pero nada, ya me hemos tomado café y tan ricamente. Y luego lo pasas también con ellos, ¿no?, con los oyentes, reconocer sus voces, que te cuenten, me he acordado de esta historia de Emilio. No he recordado mucho los detalles, pero sí sabía que alguien había llegado y se había encontrado con su padre. Abrir esa puerta, ¿no?, en Estados Unidos, y de repente que veas a un tipo y que el tipo te diga, soy tu hijo. Me deja alucinada, o esta frase que decía el oyente, ¿no? Soy el trabajo con el que sueño, y además le hemos dicho, pero lánzate a soñar. O sea, no piensa en el trabajo que te gustaría tener mañana, lánzate a soñar. Y él ha dicho, un trabajo en una fábrica por mil euros. O, bueno, cuando decía lo de... y se dio a la buena vida, ¿no? Se ha dedicado a vivir la vida. ¿Qué es esto de vivir la vida para ti? Porque tiene tantos matices. Entonces, lo bueno de hablar por hablar es que te multiplicaba los colores del mundo, ¿no? Era un caleidoscopio, donde cada uno tenía su forma de expresarse y cada expresión era una emoción distinta. Entonces, era una especie de caja mágica. Y sigue siendo, ¿no? Donde tú llegas a la una y media, abres el micrófono y no sabes que te vas a encontrar. Como si cada día tuvieras un buen libro delante de tu mesa. Y solo abrirlo fuera a empezar a disfrutar. Oye, Mara, hablemos un poco, piensa un poco en ti. ¿Qué recuerdo te gustaría dejar en hablar por hablar? Pues mira, ese que decía al principio. El que uno tenga la sensación de que se reúne con amigos. Que aunque hace años que no les ves, siempre parece que fue ayer, ¿no? Por cierto, la despedida del programa de Gemma Nierga fue llorando cuando decidió afrontar un nuevo reto profesional. El de Cristina Las Viñas prácticamente igual, con lágrimas en los ojos. ¿Cómo fue la despedida de Mara Torres? Ah, pues me alegro que lo citemos, ¿no? Porque yo no tuve oportunidad de despedirme de los oyentes. Llegó un final de temporada y yo me fui de vacaciones. Teníamos por aquel entonces un mes sin vida de vacaciones. No sé si seguís teniendo ese lujo. Sí, esa bendición, sí, sí. Entonces, claro, no nos íbamos en agosto, sino que nos íbamos a mediados de julio y, bueno, pues la vida laboral seguía. Entonces a mí me llamó Fran Llorente cuando yo ya estaba de vacaciones a mediados de julio. Me dijo, oye, te queremos para las dos noticias. Entonces yo le dije, pues sí. Y todo se gestionó ese verano. Yo recuerdo que estaba en México, entonces llamaba a Fran, Fran llamaba a Daniel Nido. La verdad que se portaron muy bien también en esta casa conmigo. Agradezco mucho a Gabela que confiara en mí para ponerme al frente a hablar por hablar. Y a Daniel Nido que me dijera, bueno, si quieres volar, vuelan también, ¿no? ¿Te apetece otro proyecto? Todo lo pusieron fácil. Y no me despedí de los oyentes. O sea, no tuve esa última noche en la que sabes que no vas a volver la temporada siguiente. Y a mí no me gustan demasiado las despedidas. Lo he dicho muchas veces en entrevistas, lo he dicho muchas veces en público, pero era muy importante que yo se lo dijera personalmente. Y mi despedida solamente tiene una palabra, que es gracias. ¿Y así te quieres marchar, Mara Torres? Ah, sí. ¿Pero que sea uno hasta pronto? Hasta dentro de un rato, porque yo os voy a seguir oyendo de aquí a casa. Muchísimas gracias por venir. A ti, Macarena. Ha sido un placer. Felicidades por haber celebrado este aniversario como tú deseabas. Los sueños, como ves, se cumplen. Solo hay que tenerlos. Lo que pasa es que os vamos a echar tanto de menos. Vamos a tener que celebrar el año que viene otra cosa. Creo que os quedáis todos en una excelente compañía. Mara Torres, gracias y hasta siempre. Hasta siempre, Macarena. Mara Torres, gracias. Mara Torres, gracias. Amén. Al filo de la madrugada, hablar por hablar, en la ser. Yo adivino el parpodeo de la luz que a lo lejos va almarcando mi verdad.